muy buenos días amigos les quiero compartir esta oferta que realicé el día de hoy en la tienda de walgreens estas ofertas algunas van a estar vigentes hasta el día 30 de septiembre y otras van a estar vigentes hasta el día sábado que fecha estamos el sábado hoy es 5 6 7 8 9 hasta el día 9 de septiembre así que este les voy a explicar cada oferta por separado y después les voy a mostrar la compra que yo hice solamente hice una transacción de 40 dólares y las demás fueron de 20 dólares entonces la oferta de los palitos dentales ya sea palitos dentales o pastas o cepillos están en esta semana por 4 dólares hay unos cepillos que tienen el precio de 3 pero estos hilos dentales que ustedes ven aquí están con el precio de 4 dólares cuando compramos dos nos van a dar un register reward de 3 dólares que es esta y para estos nos pusieron un cupón nuevo de 3 dólares en la compra de 2 así que después del cupón nos toca pagar 5 pero nos regresan 3 después de eso la compra nos queda por un dólar cada bolsita y también entran en la oferta del png que dice la oferta gasta 20 recibe 5 dólares en un register reward que es este de 5 dólares cuando gastamos 20 y califican todos estos productos que ven aquí entonces este para llegar a los 20 aquí son 8 dólares para llegar a los 20 yo agregué este producto que está aquí que es para blanquear los dientes creo que así dice hay diferentes creo que hay tres diferentes aquí yo tengo dos este es uno y este es otro y estos están en la oferta de gasta 12 dólares recibe 6 dólares en register reward que es la que está aquí entonces para este no hay un cupón para uno solo pero si hay un cupón que dice 5 de descuento en la compra de dos productos pero si nosotros compramos dos productos ya serían 26 dólares entonces no nos conviene comprar dos productos entonces no utilicé ningún cupón para estos productos solamente para estos entonces 12 99 por este paquete más 8 dólares por estos dos ya son 21 dólares se aplica el cupón digital de 3 dólares para este después de eso nos toca pagar 18 dólares nos toca pagar 18 dólares pero nos regresan 6 dólares por gastar 12 en estos productos 3 dólares por comprar dos hilos dentales y 5 dólares por gastar 20 en productos de png un total de en 11 un total de 14 dólares en catalina después de eso la compra nos queda por cuatro dólares los tres productos y podemos tener diferentes cupones porque yo en una cuenta todavía tenía cupón de cuatro dólares para estos hilos dentales que están aquí solamente un cupón de cuatro dólares es el que utilice en esa transacción ahí me quedó un dólar menos la compra y en estos tenía el cupón de tres dólares en la compra de dos así que les voy a mostrar mi recibo aquí está el producto 12 99 y 8 dólares los hilos dentales aquí utilice una catalina de cuatro una de cinco el cupón digital de tres me tocaba pagar nueve dólares más los taxes redimí 10 dólares en puntos ahí pueden ver 10 dólares en puntos y pues solamente pagué centavos por los taxes pero recibí las tres catalinas después de eso como les digo la compra esta nos queda por cuatro dólares si tienen el cupón de tres ahora si tienen el cupón de cuatro cuatro dólares les voy a mostrar este recibo aquí está donde utilice el cupón de cuatro dólares aquí utilice una catalina de cinco una catalina de un dólar que me habían dado por estos jaboncitos así que me tocaba pagar 10 99 redimí 10 dólares en puntos y el resto lo pagué en efectivo así que me regresaron igual las tres catalinas ahora la compra de 40 dólares que hice fue comprando dos productos de head and shoulder que están en la oferta de compra dos recibe cuatro dólares en register reward y el precio del head and shoulder está por seis dólares cada uno también tenemos un cupón digital de tres dólares en la compra de dos así que si solamente compramos dos quedan shoulder menos tres dólares en cupones nos toca pagar nueve pero nos regresan esta catalina de cuatro la compra nos queda por cinco dólares los dos quedan shoulders y podemos pagar con puntos y luego este la oferta de los productos de 13 m estos tienen el precio de siete dólares yo me traje los 7 dólares cada uno compra dos recibe cinco dólares en register reward que es esta y también tenemos cupón digital de cuatro dólares en la compra de dos productos 13 m así que 14 por los dos menos cuatro dólares en cupones nos toca pagar 10 pero recibimos la catalina de cinco la compra nos queda por cinco dólares los dos productos ahora la oferta del down es están a 124 cada uno compra dos recibe una catalina de un dólar para eso yo no tenía ningún cupón y agregue este producto que está acá de 12 99 como les dije la oferta de ese producto es gasta 12 recibe seis dólares en register reward y comprando solamente uno ya cumplimos con lo que nos pide la oferta de gastar 12 dólares pero como yo quiero la catalina de cinco dólares del png pues lo junté con los productos de head and shoulder para que se hicieran los 20 dólares entonces en esta transacción les voy a mostrar mi recibo que fue lo que compré los dos productos están dos productos de 13 m 14 dólares un crest 3d white brillance de 12 99 y 2 red and shoulder de 12 dólares por todos estos productos fue un total de 41 dólares y también tenía un pair de papel que decía que si gastaba 40 me iban a dar 9 dólares en puntos también tenía uno digital de gasta 20 recibe cinco dólares en puntos así que mi compra fue de 41 dólares y yo utilicé aquí siete catalinas me parece vamos a contarlas uno dos tres cuatro cinco seis y siete catalinas ahí pueden ver esas son las catalinas que yo utilicé pasaron perfectamente bien y los cupones digitales solamente fueron dos una de cuatro por los 13 m y una de tres dólares por los head and shoulder y mi subtotal fue de tres dólares con 47 centavos me dieron 9 dólares del perk de papel y 5 dólares del perk digital 14 dólares en puntos y en catalinas me dieron 6 dólares por este producto 4 dólares por los head and shoulder 5 dólares por los 3 m 5 dólares por la oferta del png y un dólar por los jabones down que ya me gasté esa catalina así que después de toda la recompensa que yo recibí los puntos y las catalinas esta compra me quedó completamente gratis tal vez con 55 centavos de ganancia solamente así que todos esos productos me quedaron completamente gratis si ustedes necesitan estos productos pueden hacer su compra de esa manera y si no tienen perk de papel pues compren transacciones de 20 en 20 así como lo que pueden ver aquí por ejemplo se pueden llevar dos head and shoulder y este un producto de estos dos head and shoulders y dos productos de hilo dental que más pueden agarrar dos toallas always discreet que están a 7 49 en algunas tiendas están a 7 49 en otras están a 8 49 pueden agarrar dos toallas discreet con dos hilos dentales para llegar a los 20 y se les imprima el cupón de la catalina de 5 dólares del png y tenemos reembolso para las toallas femeninas discreet yo no me lo traje porque en esta tienda donde fui están muy económicos los productos si compraba dos toallas femeninas con dos hilos dentales me iba a faltar un centavo para llegar a los 20 dólares entonces mejor voy a ir a la tienda donde están caros entonces voy a comprar dos toallas femeninas always discreet y dos palillos dentales para llegar a los 20 dólares y me va a imprimir la catalina de 3 por comprar estos la catalina de 5 del png y el reembolso de 4 dólares por las toallas femeninas eso no esos productos nos quedan como por 3 dólares los dos hilos dentales y las dos toallas femeninas se me olvida decirles que esta oferta la que les estoy mostrando la que está dando la el register reward de 6 dólares esta oferta se termina hasta el 30 de septiembre así que tienen muchísimo tiempo para hacer esa oferta lo que no sé es que si vaya a cambiar el precio porque el precio regular de estos productos es de 20 dólares precio regular de 20 dólares pero ahorita están en especial a 12 99 y como les digo son dos diferentes los que están aquí ahí pueden ver los dos cualquiera de los dos que encuentren pueden este hacer su compra con esos productos nos vemos en un próximo vídeo gracias